Vengo a recomendarles una de las mejores series que he visto por lejos este 2019. O sea, entrando en las top 5, le estoy diciendo. Estoy hablando de criminal. Este es un proyecto Netflix, súper interesante, porque se hace, es una coproducción, cuatro países, España, Francia, Alemania, Inglaterra. Cada uno, tres capítulos, transcurren en un mismo escenario interior. Es la sala de interrogación, pasillo de la policía, y aunque estén en distintos países, esto se mantiene. Hay variaciones mínimas realmente, porque lo que realmente importa está en esa sala de interrogatorio y lo que está afuera, detrás de ese espejo, donde están los encargados. Hay unos detectives adentro, acusado o acusada, detectives, jefes, etcétera, abogados eventualmente. Y este pasillo, que es básicamente el mismo. El escenario es exactamente igual. ¿Cómo puede ser tan genial? Bueno, dice, tan pocos recursos. Digo, bueno, aparentemente pocos recursos, porque no es poco tener esos tremendos guiones. No es poco tener esas actuaciones exigentes, porque están principalmente con la cámara acá encima, especialmente los protagonistas, los acusados, las acusadas, los que están involucrados, los policías también. Bien, no es poco montar y dirigir esas cámaras para que los encuadres tengan fuerza y significado, porque no es solamente un planteamiento teatral. Uno podría decir, sí, pero esto está pensado como para ser filmado, y está bien pensado. Tiene significado la manera en que están los encuadres hechos y cómo se manejan esas cámaras. Es genial. Hay algo muy interesante. Cada episodio, son 40 minutos, se resuelve el asunto policial, se resuelve ahí mismo, ¿no? Son 40 minutos. Pero lo que sigue son aquellas relaciones, aquellos asuntos que tienen que ver con el equipo policial que está detrás, que a veces tienen que ver con el caso que está ahí, dependiendo de lo que haya ocurrido. Y cada una de ellas, yo podría hacerles como un punteo de lo que más me gustó. Ok, les voy a revelar. Hay un capítulo alemán que encuentro aquí, a mí me dejó, pero que lo protagoniza Nina Hoss, que es una de las actrices favoritas, Christian Petzel, un gran realizador. Y, ojo, hay actores y actrices extraordinarias. Por ejemplo, está Carmen Machi, que tiene un capítulo increíble, Isabel Seaman. Cada capítulo tiene el nombre como del interrogado. Está Isma Cuesta, está Emma Suárez, por ejemplo, David Tennant, Jeremy Renier. Bueno, por ejemplo, Francia me dejó también el capítulo de Emily. Ese me dejó como un poquito Inglaterra. Edgar, no sé, por seguir nombrando, pero en verdad no tienen desperdicio en ninguno de esos capítulos. En el caso de Alemania, ahí aparecen como las cicatrices del tema este o este. En Francia, lo que significó Le Bataclan, que todavía está como presente ahí. Y, véanla, además que tiene esta agradable que ustedes, por ejemplo, pueden verlo por separado, cada uno de hecho. Y, por último, si tienen mucha curiosidad, pueden ver los tres seguidos de las nacionalidades, porque lo que tienen que resolverse en tres episodios es lo que tiene que ver con el equipo policial. Pero cada crimen se resuelve en cada episodio. Por favor, es imperdible. Buenísima.